Muy buenos días, les agradezco a todos mis compañeros de esta comisión por estar aquí. Vamos a iniciar la quinta comisión de transparencia y rendición de cuentas, siendo la 10 con 26 minutos de hoy. ¿Recuerden que es miércoles 8? Miércoles 8 de julio del 2020. Pues sean bienvenidos todos y le pedimos a nuestro secretario que les haga a favor del proceso de orden de un día. Con mucho gusto y buenos días a todos. Vamos a iniciar con el registro de asistencia y declaración de Coro María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Norma del Carmen Orozco González. ¿No te avisó? No. Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Blanca Estela de la Torre Carvajal. No, no. No, no. No, no. Héctor Medina Robles. Presente. Y Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Le informo, Presidenta, que tenemos coro 1, 2, 3, 4 de seis integrantes. Muchas gracias, secretario. Bueno, también les comento que tenemos como invitada a nuestro contralor, la licenciada Arcelia Carnaza. Bienvenida. Presente, gracias. Prosiguiendo con el orden día, el siguiente punto es la propuesta del mismo y en su caso aprobación. Primero, registro de asistencia y declaración de coro. Segundo, propuesta al orden día en su caso aprobación. Tercero, revisión del acuerdo legislativo número 100, 1, 253, 2, 20, referente al exhorto para que se extienda el plazo para la presentación de la declaración de modificación patrimonial hasta el 31 de julio del año en curso. Número, punto número cuarto, informe de actividades por parte del órgano interno de control sobre las auditorías realizadas a las diferentes dependencias en el transcurso de esta administración 2018-2021. Punto número quinto, puntos varios y sexto, clausura. Muy bien, si estamos de acuerdo con el orden del día, favor de levantar mano. El tercer punto del orden del día es la revisión del acuerdo legislativo referente al exhorto para que se extienda el plazo para la presentación de la declaración de modificación patrimonial hasta el 31 de julio del presente año. Muy bien, me lo presentaré, ¿verdad? La señora de la serie, me hace el favor de explicarles este punto. Muy bien, en el mes de mayo estamos obligados todos y de los públicos a la presentación de la declaración patrimonial de la declaración anual y de intereses. Más sin embargo, en el mes de marzo hubo un acuerdo a nivel federal, el cual traigo aquí, en el que se publicó el 20 de marzo del 2020, pero este acuerdo únicamente, decía aquí, se amplía el plazo para presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses en la modalidad de modificación en términos de la fracción segunda del artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas hasta el 31 de julio del 2020. Pero, hace la aclaración, dice, para todas las personas servidoras públicas de la Administración Pública Federal. En su momento, como les comento, esto fue publicado en marzo, en abril, le estoy dando cuenta, como alrededor del día 20 de abril, lo comento con la Presidenta Municipal, y digo, ¿sabes qué? Nada más que dice, únicamente, servidores públicos de la Administración Pública Federal, me comunico a la Contraloría y me dicen, ahí dice ahí, pues, que está cerrado, como todos saben. Quien estaba de guardia me dijo en su momento, necesita haber un acuerdo del señor Gobernador, esperemos abrirse y sale. Platico con la Presidenta, me dice, ¿sabes qué? Vamos, que la presenta todo el mundo en mayo, y así lo hicimos. Inmediatamente yo mandé un oficio, si recuerdan, invitándolos a todos que hicieran su declaración patrimonial, y mandé la lista de quienes estaban obligados, inclusive con el formato para que lo hicieran y me lo entregaran de la misma manera, por la situación que estamos atravesando por el COVID, no tener a todo el mundo ahí, y de esa manera se hizo. Ahora está llegando el exhorto con fecha, ahí está llegando, se publicó el 29 de mayo, cuando para el 29 de mayo, si no lo hubiera sacado el Gobernador, habíamos estado todos haciendo nuestra declaración fuera de tiempo. Lo publica licenciación verificada el día 29 de mayo, se aprobaron los acuerdos legislativos, y aquí viene, es el 12-53 de este año. Y pues aquí ahora sí que tengo todavía algunas personas que no han presentado su declaración, en vez de que esta sea de manera extemporánea, si lo hacen todavía en el mes de julio, será de manera normal. ¿Cuál tiene y se salvaron? Al final de cuentas se salvaron por esta contingencia, no son muchas las personas que faltan, creo que nos presentaron, fueron más de 500 los que hicieron la presentación de su declaración, y bueno, dinámico, lo voy a anticipar, a partir del próximo año 2021, a partir de mayo 2021, serán operadores ya en el ámbito federal y municipal, estatal y municipal, los formatos de la declaración de situación patrimonial de intereses, que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 23 de septiembre de 2019, y bueno, están en la Ley General del Sistema Nacional de Anticorrupción. Dice aquí, los servidores públicos en el ámbito estatal y municipal, que no se encontraban obligados a presentar declaración de situación patrimonial de intereses hasta antes del 19 de julio de 2017, deberán presentar a más tardar su primera declaración en el año 2021. En el periodo señalado en la fracción segunda del artículo 33 de la Ley General de Otras Cuartidades Administrativas, es donde nos dice que los servidores públicos estamos obligados a presentar una declaración patrimonial. Pues bien, a partir del 2021, todos, todos, sin excepción de nadie, tienen la obligación de presentar su declaración patrimonial. Ahorita, ¿quién está obligado? Pues regidores, directores, jefes, coordinadores y todo aquel, agentes municipales, y todo aquel que maneje algún bien patrimonial. Bueno, hablando de recursos, ¿sí? Todas las cajeras, todo el organismo de control, todo aquel personal que es de confianza, estamos obligados. Por eso somos alrededor de 550. Y todos los servidores, todos los policías, ellos todos están obligados. Y bueno, aquí yo he pedido el apoyo por parte de la Oficialía para que cuando ingresen se les avise, porque al final de cuentas yo no sé quién ingresa ni quién se retira. Que de alguna manera amarremos, porque existe la obligación, que amarremos, si no han presentado su declaración, no se han hecho el finiquito. Bueno, ya ellos determinarán cuáles serán las acciones, pero el exhorto, esto fue. Entonces, afortunadamente tomamos la determinación de que las declaraciones se presentaran en tiempo y no estamos ahorita todavía con esto. Pero bueno, salió hasta el 29 de mayo. Y únicamente es mayo cuando se presentan declaraciones. ¿Es todo? ¿Alguna duda al respecto? Bueno, yo tengo una observación. Sí. Ese exhorto que acaba la licenciada, efectivamente fue mandado, no, fue sacado en Guadalajara, en el Congreso, el 29 de mayo. Pero aquí llegó, nos llegó el 19 de julio. Entonces está totalmente a destiempo. Digo, porque si se tratara de dar los 60 días de extensión, pues ya no se estarían. Ya no se irían los 60 días. Aunque claro, como nos explica la licenciada, ella nos ha estado recordando, me ha invitado a que tengamos reglaes, que ya no lo deberíamos de tener y, de hecho, son muy pocos los que faltan. Una gran mayoría es de la comandancia, los policías, que bueno, entran y salen y es la gran mayoría de los que me faltan. Hay uno que otro que sí, de verdad, no sé por qué no lo ha hecho. No voy a hacer la invitación de manera personal. Voy a volver a mandar un oficio de manera general. Y bueno, ahora sí que venga el que tenga el interés de hacerlo. Pero de manera personal lo haré, como lo hice el año pasado. Ya cuando es extemporánea, ahora sí lo requiero que venga y me la presente. Porque la ley también me maneja, que debo estar al pendiente de que lo haga. Pero no voy a marcarle a cada uno un oficio para que ven y preséntate. Hasta en tanto no sea, cuando ya sea extemporáneo, ya lo haré de manera personal. También quiero hacer la aclaración. Este oficio no me ha llegado a mí. Yo me entero ahora. Lo dirigieron la presidenta y se lo mandaron aquí a Carmelita, a la comisión. Sí, fíjate, y no me lo hicieron llegar. No. No lo hicieron llegar y somos los que manejamos eso. Pero bueno, al final de cuentas ya lo habíamos hecho. Los de nuevo caso ya, ¿en qué categoría van a hacer su depresión patrimonial? Sí. ¿A partir de cuándo? A partir del julio del 2017 están obligados, cualquiera que entre, a presentar su declaración. O sea, ¿seguirá detectivo? Sí. Sí. De hecho, hay algunos que no lo habían hecho y los hemos detectado y ya este año se sumaron. Hicieron su declaración de inicio, hicieron la 2018, hicieron la 2019 también. Entonces, ya algunos ya están en corriente en las dos declaraciones. Muy bien. Sí, ya me da bien. Bueno, varias cosas. Primero, no tiene que dar ningún acuerdo, ni mucho menos. Simplemente... Es informativo. Es informativo. Sí. Segundo, y mis compañeros reguarios lo saben, como que el Congreso de Estado ha estado uniendo muchas cosas últimamente. Fuera de tiempo. Y todo. Fuera de tiempo. Fuera de tiempo. Al menos si hubiese sido la reforma electoral, esa no va a ser la prueba, en la madrugada. Y corre, le manda a los pacientes en los municipios. O sea, a sus intereses nada más. Y otro comentario es... Digo, ya no me interesa. O más bien me interesa que quede lo hago. Pero es el tema de las declaraciones patrimoniales. Es una tristeza que... Yo lo hago como algo, lo hago como algo, pues está ahí, hay que hacerlo, pero realmente no pasa nada. Digo, ahí está a nivel federal, no, el presidente de la República. ¿Ustedes creen que no tengan nada? O sea, él presenta una declaración al mar. Dice, yo no tengo nada, tengo mucho, no tengo. Por supuesto, yo tampoco le creo. O la gente como Manuel Barrio, que, ok, no tiene nada, sus mujeres tienen no sé cuántas cosas. Y sin embargo, los municipios sí somos bien cumplidores y ponemos ahí lo poco o mucho que podamos tener. Pero no pasa nada, o sea, desgraciadamente no pasa nada. Pero a raíz del público, hoy te pregunto. Si hay alguien en un ciudadano público que no hace su declaración y esté por ahí ni nada, ¿qué le pasa? Bueno, aquí la ley no marca que se sanciona. ¿Y cómo se sanciona? Hasta suspensión. Inclusive se puede suspender de sus labores. El haber incumplido. Es una falta administrativa no grave, no pasa de que es no grave, pero se sanciona y tiene una amonestación y puede suspensión de labores. Pero no ha pasado de los municipios. No, no. ¿Malgo si ha habido personas que nunca presentan? Por ejemplo, eso a lo que me refiero. Los policías, el cuerpo policíaco que anda de municipio a municipio y no la hacen. Y de hecho no tenemos dónde encontrarlos para notificarles, además. Y aparte que no contamos ahorita todavía con un sistema en el que podamos subir los que tienen la falta administrativa. Como anteriores que se prestaban al Congreso y sí te pide ahí que puedas justificar el que sí has tenido cumplimiento en todas tus declaraciones. Esperemos ya el próximo año, ahora sí, tenerlo. Y pues a lo mejor ya se suben todas las declaraciones. De hecho yo sí las tengo ya escaneadas. Deben que estar digitalizadas. Esa es otra obligación que tenemos, pero están digitalizadas. A lo mejor en el momento que ya tengamos la plataforma se puedan emigrar y ahora sí a lo mejor ya estar subiendo ahí todo este tipo de información también a nivel municipal. Como un antepaix foro, o sea, le ponen una ley en la práctica de lo que... Pero bueno, estamos haciendo lo que nos compete. Ahorita, créeme que las tenemos digitalizadas. Al día de hoy, si pasas a mi oficina te puedo mostrar que están digitalizadas. Todas las que nos presentaron están digitalizadas. No, 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 no. ¿Sabes? Muchas gracias. Sí, no, de nada. Bueno, pues si no hay alguna otra pregunta o comentario, si gustan pasarnos al siguiente punto. El siguiente punto, el cuarto informe de actividades del cuarto órgano de interno con roso, las autoridades realizadas de diferentes dependencias en el transcurso de esta administración 2018-2021. Bien, pues sigo yo dándoles la información. Pues como todos saben, ¿cuál es nuestra actividad principal? Pues bien, es promover, evaluar y fortalecer el control interno de todas las dependencias. Entonces, el nombre de la dependencia en la que estoy es órgano interno de control. Entonces, ¿qué verificamos? Como lo he mencionado, el control interno de las dependencias. ¿Para qué? Bueno, pues el control interno es una de las principales herramientas que coayuvan a lograr las metas y los objetivos que se proponen los entes públicos. Entonces, ¿cómo? Pues si tenemos un control interno de todo lo que estamos haciendo, pues vamos a tener menos incidencia en actos de corrupción. Entonces, con ello vamos a lograrlo, el tener, prevenir los riesgos y emitir algunas medidas correctivas. Entonces, eso es lo que hacemos, emitimos medidas correctivas cuando encontramos alguna deficiencia en algún control interno. Y si no lo tienen, les sugerimos, les apoyamos e inclusive les armamos cómo hay que llevar un control interno. De hecho, en algunas dependencias, bueno, pues tú házmelo, tú dime qué tengo que hacer. A ver, nosotros para elaborar o llevar a cabo una auditoría, lo primero que hacemos es leer su reglamento interno y ver a qué están obligados o qué es lo que tienen que hacer y de ahí empezamos a trabajar. Si no se cuenta con él aquí, nos vamos al del Estado y ya nos damos ahora sí que una idea de qué es lo que se hace. Porque tampoco estamos en todas las dependencias, más sin embargo debemos de saber qué se hace. Entonces, en el momento es cuando estamos ya viendo qué auditoría vamos a llevar a cabo, nos empapamos e investigamos más a fondo. Las auditorías no son al azar, no es algo que vamos a hacer, desde Brujas, desde un año si entran antes, a finales de año, yo programo, qué auditorías vamos a programar, qué están programando y las subimos en transparencia, están. El año pasado programamos, fueron 49, más 17 revisiones a dependencias que viene siendo una auditoría en el mismo sentido. El año pasado nos quedaron pendientes algunas, no alcanzamos, aparte revisamos la cuenta pública mes a mes. ¿Qué revisamos? ¿Qué revisamos de la cuenta pública? De la cuenta pública revisamos el ingreso, el egreso y pues que tenga todos los comprobantes. Y como les digo, estamos para fortalecer el control interno y fortalecer que vaya completo, que vaya completo y tener menos observaciones. No estamos buscando encontrar que algo esté mal. Damos por hecho que todo lo estamos haciendo bien y de verdad, créanme, traigo aquí una relación de las auditorías que hemos hecho, los resultados de las mismas y lo que vemos en todas es falta de control interno, se lo sugerimos, les recomendamos y les indicamos y hemos tenido buena respuesta en todos. Bien, nosotros estamos, la normatividad que nos rige son varias leyes, entonces tenemos que estar al pendiente de todas ellas, como lo es ahorita que les acabo de dar la ley de entrega y recepción, es la constitución principalmente, la ley de anticorrupción, la ley de responsabilidades administrativas, porque bueno, una de las funciones principales es en las quejas o alguna queja que tengamos, hay que hacer una investigación, una sustentación y la resolución de la misma. Calificamos y decimos qué es lo que hay que hacer. Entonces, afortunadamente no hemos tenido ninguna falta grave, todas han sido no graves, porque bueno, si vemos, por ejemplo, la entrega y recepción que fue donde dimos, aquí manejamos como, se manejaron este año, que así se venía manejando, como auditorías, más sin embargo debe ser un seguimiento de una investigación de una entrega y recepción. Se manejaron así, fueron seis de la entrega y recepción, fueron cosas mínimas que al final de cuentas sí se pasaron a sindicatura, porque nos ayudaba a sindicatura, nosotros investigábamos y ellos actuaban como autoridad sustanciadora. Yo calificaba, falta administrativa no grave, ellos daban el seguimiento y daban la resolución final. Pero ya ahora lo vamos a empezar a hacer ya nosotros, pues para irlo haciendo únicamente ya el órgano integral, todo lo que es. Tenemos algunas carencias y lógicamente estamos aprendiendo, pero tratamos de hacerlo lo mejor posible. De hecho, aquí tenemos de las cinco, de las seis, fueron muy pocas las observaciones que hubo, por ejemplo, por poner el ejemplo, en instrucción y vigilancia faltaban dos sillas, entonces de esas dos sillas parece ser que, no sé si pasaron a otra dependencia, eran sillas que ya estaban no en buen funcionamiento, no estaban, se le mandó a llamar y al final la calificamos como no grave. Además, la propia ley nos menciona que a partir de dos mil o más ya no es grave, nos está hablando como alrededor de 180 mil pesos, entonces hacia arriba ya es una falta grave. El caso no ha sido, ninguno hemos tenido, no más que las dos sillas, de otra fue un bafle, que es el puro, no sé, pero las calificamos como faltan no graves y se les dio el seguimiento. La de las dos sillas, por ejemplo, ahí se menciona que se dio por terminado el procedimiento al no haber encontrado el domicilio de la persona, fueron dos sillas y ya se solventan. Pero yo aquí traigo la relación de las que tenemos solventadas, son la gran mayoría, porque como les comento son recomendaciones y al final de cuentas queda algo pendiente, en algunas nos contestan parcialmente, si por ejemplo les comentamos que hay que tener todos los expedientes completos, no vamos a petificar, pero damos la indicación y la recomendación de que los completen, ponemos que lo solventa parcialmente. No volvemos a revisar, no le damos el debido seguimiento, porque como ustedes saben son 70 dependencias más la cuenta pública, entonces el año pasado nos quedaron pendientes cinco y las pusimos este año, principio de año, las que nos quedaron pendientes de revisar, ya las revisamos, ahorita vamos atrasados con la revisión, de verdad, por lo del COVID, no estamos cumpliendo con el calendario, porque pedimos información y hubo tiempo en el que hubo trabajadores que están unos, no están otros y bueno, pero ahorita tenemos tres por terminar y pues ahí vamos. No sé si quieran ver, les paso aquí lo que tengo, inclusive traigo el total en un reporte que tengo, que es lo que ha pasado, por ejemplo, les voy a decir con la primera y ya ustedes me preguntarán, ¿están publicadas las actas? La primera fue el primero de, el 18 de enero, se hizo la cuenta pública, está en proceso, no hubo, ellos nunca me han contestado, damos las observaciones, esperamos que las estén cumpliendo, las observaciones si las quieren ver, bueno, está la cuenta pública publicada y ahí dice que observaciones fueron. A veces les falta la firma en la nómina, falta no les suma, la suma total en algún gasto, por ejemplo, en la Comisión Federal, pagan un cheque y algo, me acuerdo, en algunos se pagó un poquito nada más, en otros se pagó de menos, pero al final de cuentas cuadra al final del mes. Efectivamente lo que pagan con todos los cheques cuadra. Lo mismo pasa en ingresos, siempre observamos en ingresos, la ley nos marca que los ingresos del día de hoy deben depositarse hoy, sin embargo, no se logra a veces al 100% y hay una parte que se deposita el día siguiente, pero al final del mes cuadra. Y siempre estamos observándoles, pero sabemos que es difícil que se logre, pero igual, como ha sido marcada la ley, nosotros se los mencionamos y bueno, pero el mes queda cuadrado al 100% con recibos, con depósitos, todo queda cuadrado. Y bueno, aquí le ponemos incluidas en acta de auditoría, hubo otra de la entrega-recepción, no, esta la recibimos de ecología, también se manejó como una auditoría, debe ser seguimiento de investigación, es la número dos. Ecología nos mandó, nos turnó una, que hiciéramos una investigación, llamamos a Mireya, que estaba en padron licencia, llamamos a Ramón de Ecología, a David Martín del Campo, el tema fue lo de Guillermo Navarro, ya saben que tiene mucha, lo de Guillermo Navarro, lo de la granja de Villarra, y exactamente, sí, es uno de los tantos tenientes, y bueno, quedó aquí como una auditoría, pero no es una auditoría como tal, es un seguimiento que nos pidió, pero bueno, yo que la tengo marcada, porque bueno, íbamos entrando como auditoría, y quedó como auditoría, pero es un seguimiento de una recomendación, les mandamos a hablar, se mandó, fue falta no grave, se la mandamos a sindicatura, y al final de cuentas quedó solventada, también, pues porque hicieron lo que tenían que hacer, mandaron los oficios pertinentes, hicieron, pues lo que tienen que hacer, ellos no van a ir a quitarla, lógicamente, entonces, se hizo lo que tienen que hacer, está solventado y hay oficios y hay todo, pero se les manda a llamar y... lo que papeles corresponden... está, está... es como muchas veces he comentado... sí, claro, no van a ir a tumbar... la producción, desgraciadamente, se hacen legales, por decirlo así, ¿no? o sea, hay tantos papeles... ahí está, no van a ir a tumbar... porque eso va a dar bien, pues son micro, está la factura... sí, exactamente, entonces, no van a ir a tumbar... pues no van a ir a tumbar la granja... claro, sí... sí, entonces, ellos hicieron... Mireia, para mi licencia, se comprobó que ella nunca dio... licencia para que esté en funcionamiento... bueno, dieron la documentación necesaria para decir, hice lo que tenía que hacer... está funcionando sin tener una licencia, en todo caso... pero bueno, también hizo lo suyo Ramón y nos presentó los oficios, fotos de que fue y verificó... lo que pidió se hizo... entonces, la número tres, por ejemplo, es de entrega-recepción, de promoción económica... fue que a la hora de la entrega, vieron que el vehículo tenía bolladuras... pues lo turnamos a mí nada... fue falta administrativa no grave... al final de cuentas, pues él mete su escrito, pasó esto y esto... y bueno... o hay las justificaciones... realmente fue en la noche, no se dieron cuenta, los vehículos quedan en la calle... ese fue el motivo... y pues se manda a sindicatura porque no lo hacíamos nosotros... la que sigue es la que les comentaba de la inspección de vigilancia, la de las dos sillas... que no fue encontrado... y bueno, así está el vivero municipal, se aumentó todo... a ellos se les apoyó con todo el control interno, carecían de mucho de eso... se les apoyó, se les hizo en Excel los controles que hay que llevar... y parece que está bien... y bueno, así están... el año pasado se hicieron 58... incluido, les comento, las 6 de entrega de recepción... que no son como tal en la auditoría... son de seguimiento... la de ecología... otras obras públicas que también fueron solventadas... las calificamos como no graves... pero igual estuvieron viniendo, entregaron papeles y todo... o sea que no hay nada así como que... algo grave como tal que hayamos encontrado... no ha habido... ni en la entrega... ni en ninguna de las demás... más sin embargo, si hay algunas que calificamos... y las subimos... y ahora lo vamos a manejar nosotros... ¿y esa información de la... ¿la podemos tener en internet? sí, claro... ahí está... está en la página... de hecho... de hecho... yo aquí tengo la liga... tengo las ligas... creo que ustedes lo verificaron cuando vieron las de servicios médicos... y está en la transparencia... en el área de consultorías... así es... así está... así está... y encuentras... todos... así es... todo lo que hay... sí... sí, sí... todos los... ¿vale? no... no... son preguntas... no... sí, está bien... supuestamente hay como 70 dependencias... sí... y ustedes ya programaron 50... sí... en el año pasado... en las que salgan otras... más aparte de las de la cuenta pública... y otras auditorías que se puedan solicitar... entonces el año pasado será 58... así fue, ¿verdad? sí... 58 en total... me preguntan lo siguiente... cuando hacen la revisión posterior... ¿le hacen la siguiente dama? ¿la manera como una auditoría... o es el seguimiento del dama? le damos seguimiento... por ejemplo... este... tomamos como base... la anterior... que observamos... y revisamos primero eso... proveeduría... la revisamos el año pasado... porque... hay algunas dependencias... que las volvemos a revisar... por ejemplo... proveeduría... la revisamos el año pasado... y este año la tenemos programada también... este... y vamos a ver... ahora sí... lo que le faltó del año pasado... no lo tuvo que haber corregido este año... habrá dependencias... en las que hubo... mínimas... recomendaciones... que a lo mejor no vamos a ver... porque tenemos que ver las que nos faltaron... por ejemplo... ASTEPA... ADIF... proveeduría... hay algunas... obra pública se revisa... esas... se revisa... cada mes se está viendo el arquitecto... revisar... esas se van a ver como revisiones... y tenemos... y esas se hacen... a ramo 33... por ejemplo... aquí tengo... a ramo 33... tengo en enero... tengo en febrero... tengo en abril... en mayo... en junio... como hay obra todo el tiempo... entonces todo el tiempo está yendo... y me hace fichas informativas... del seguimiento que hay... con las obras... que si van atrasados... que si van... todo... tengo fichas informativas... de todo eso... ¿sí? en todo... la tesoría está todo el año... y bueno... por ejemplo... les comentaba yo la proveeduría... la tenemos programada... creo que ahora para junio... ahorita les comento... y ahí habría... vamos a... está en junio... la teníamos en junio... vamos atrasados... yo creo que el próximo mes se hace... en este julio... estaremos haciendo proveeduría de nuevo... ahí más que nada vamos a verificar... este... que lo que esté... todos los proveedores... estados de alta... y todos los expedientes completos... no se tenía... el inventario estuvo... pues no estaba al corriente... y es lo que verificamos... de todo eso... en la cuenta pública... verificamos que traiga... que estén las tres cotizaciones... y si no también la observación... se hace en la cuenta pública... de que no están las tres cotizaciones... todo lo que podamos observar en la vina... lo hacemos ahí... y lo vemos también en proveeduría... sí... de hecho el año pasado... hicimos dos que no estaban programadas... este... fueron... fue Ojo de Agua de Latillas... y Capilla de Milpillas... hicimos esas dos más... porque si alguien nos solicita... oye, ¿puedes revisar? este... lo revisamos... yo te quiero hacer una... una pregunta... si la Comisión de Transparencia... te pide... una auditoría... en X dependencia... ¿así es el procedimiento? ¿tú procedes a hacerla? ¿o cómo se hace? Mira... este... legalmente desconozco... si la Comisión... de parte de la Comisión... puedan hacerme la petición... pero yo no tenía ningún problema... si así... este... es... si así opera... sin problema yo la... la inicio de la auditoría... y les doy a restar la mina... yo las programo... ¿tú las programas... porque es... es un... una agenda de trabajo... me imagino... así es... ¿tú programas... a cuantas dependencias... vas a auditar... en el año... así es... pero... si... si... la Comisión... de Transparencia... la Comisión... de... de... requisiciones... o adquisiciones... piensa... siente... que... que se necesita una auditoría... y la dependencia... ¿cuál es el procedimiento... para llevarla a cabo? Yo considero que... probablemente... con el acta... en la que ustedes acuerden... que se haga... y a lo mejor... mediante un noticio... ¿habría que checar eso... con la Secretaría General... o no sé si en Sindicatura... ¿cómo se debería proceder? Pero no creo que haya ningún problema... Sí... en la... en el Comité... Sí... en las decisiones... se... se pidió... una atención... a una dependencia... eh... se... se hizo un oficio... directamente... a la presidencia... la presidencia... de la presidencia municipal... eh... yo le pregunté... al licenciado... Espíritu... ajá... que... que respuesta... me ha tenido... a... a esta presidencia... dijo que... y bueno... porque... de hecho... como directo... como dirección... recibo órdenes directas... del presidente municipal... de la presidencia... en este caso... entonces... o a lo mejor... ustedes hacen la petición... vuelvo a... insistir... desconozco... probablemente la comisión... manda la... la petición... a la presidencia municipal... y ella... me envió un oficio... en el que... inicio... ajá... no... es que ya se hizo... bueno... el oficio lo hizo... la presidencia... de... del comité de decisiones... del comité de decisiones... de hecho... yo ahorita... no he recibido ninguna... no sé... ¿cuándo fue cuando hicieron la petición? a... a la oficina de la presidente... ajá... y bueno... esto ya fue hace... tres o cuatro semanas... bueno... a lo mejor preguntar... qué seguimiento ha tenido... y yo creo que no hay... no hay ningún problema... yo pregunté... a la... a la presidenta... a la regidora de la presidenta... y... no tenía... ninguna respuesta... entonces... le pregunté al... contador... que le dio... no nos ha llegado nada... a nosotros... no... no... yo no tengo ningún problema... en que... en hacerla... inclusive... pues no me quiero comprometer... en que... ah no sí... yo te la hago... no... hay que respetar... este... el orden... que tenga que ser... y creo que a lo mejor... tenga que ser la comisión... o la presidenta... y... y... de ahí... de ahí... hacia conmigo... desconozco... ¿quién... este... elaboró el propicio... pues que vuelve... te pida una... no... no... y si no la propicio... si hay opicio... pues... la presidenta... del comité... me dijo... que sí lo hizo... que sí lo elaboró... ya no basta la voz... basta el papel... si te dijo que lo logró... que te enseña el oficio... si no... tú vas a hacer el piso... ok... tú solicitar información... tú solicitar... sí... voy a solicitar... una copia... una copia... y ya con el oficio... pues a lo mejor... este... pues... verlo aquí... que salga de la comisión... y ya entonces... es la solicitud... más formal... todavía... no sé... de hecho... un proyecto... por ejemplo... que lo voy a estar viendo... también... una es... tipo de... es... tipo de situaciones... tipo de esfuerzo... no... y... yo recuerdo... que... la ministra... la ministra... se aprobó... el reglamento... de... no marcó... exactamente... como se... la comisión... aquí... de transparencia... donde cualquier ciudadano... podía presentar... una queja... del sistema de corrupción... sí... una queja... y así sea... lo más... mínima... lo más... este... simple... que... se le tendría que dar... una investigación... ¿estas quejas están... que te han mostrado... o sea... cualquier ciudadano... puede... de... poner... alguna... de hecho... de hecho... si... llegan a Contraloría... y que es lo que... yo recibo la queja... y lo que... yo no resuelvo... no resuelvo... lo primero que hago es... hay muchas quejas de que... no sé... por... les voy a poner el ejemplo... de una que nos llegó... de... estacionómetros... entonces... como no le dan el seguimiento... debido... a la dependencia correspondiente... subieron conmigo... subieron conmigo... le digo... ¿sabes qué? este... no es conmigo la queja... es... es algo que se debe solucionar... al momento... ¿no? es que no sirven solo... los estacionómetros... digo... es en... es en ingresos... y ahí... hay que darle... no voy a investigar... qué está pasando... no funcionan... que no tienen personal... que... entonces bajo... y le digo... Gaby... ¿por qué...? estaba el tesorario... y le digo... esta queja es... no... aquí las quejas... son contigo... muy bien... yo recibo la queja... vengase... hágamela... y este... y luego ya yo la derivo... con oficio... a ingresos... con copia del tesorario... o sea que... no hay necesidad... no... siento que no hay necesidad... si soy la persona... con la que debe de... levantarse las quejas... pero... vamos viendo... qué quejas... y no hay que tener... las quejas... se acondrán... sí... pero no esas... las quejas... exactamente... 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 hubo una... pero mira... hubo otra queja... hablando de obras públicas... hubo otra queja de obras públicas... donde... vinieron que... estaban construyendo... algo... yo también... la recibo... la mando con... Panchito... se soluciona el momento... no hay... mayor... no... pero... o sea que también es así... ellos hubieran acudido... a obras públicas... probablemente... se soluciono... se soluciona... no es que... las personas... digan... ah... pues voy a Contraloría... las vamos a tardar más... nada más... no es que eso tarde más... inmediatamente... yo el día que lo recibo... hago lo que hice... y lo mando... que lo tengo que mandar... y de hecho... les solicito... una respuesta en cinco días... para ayudar a la solución también... me dejar el teléfono... si quieren y si no... este... que pasen ellos... pero por lo general... han sido muy pocas... las que me han llegado... porque lo que hago es... ¿sabe qué señor? yo le recibo la queja... anótenme la de su número de teléfono... su credencial... no han sido quejas... en las que... en las que tenga... en las que no me tengan que dar sus datos... ¿sí? entonces... se solucionan inmediatamente... eso así es... y bueno... sí... porque hay quien pregunta... que dónde es el lugar de las quejas... que no hay dónde... porque yo les digo... es que ¿saben qué? yo soy profesor de Inglaterra... pero hay muchas que... entre trabajadores... me hizo... a ver... eso es laboral... váyanse a oficial... no voy a investigar... bueno... debo de... pero no es... a lo que es... para lo que se creó... un órgano interno de control... ¿sí? son quejas... en las que voy a calificar... unas faltas... y bueno... esperemos que... se vaya entendiendo... pero sí tengo... han sido mínimas... tengo nueve... creo que son nueve... unas que sí se dio seguimiento... otras que no... pero tengo nueve... ahí... este... sí... bueno... miren... yo... quiero decir que... que... a lo mejor hay pocas quejas... porque... no ven... resultados... o sea... el resultado que debería de tener... la queja... pongo de ejemplo... al inicio de esta administración... llegó un oficio... dirigido... a obra pública... dirigido... a... transparencia... dirigido... a algunos regidores... esto se trata... de una... una obra... que... que... se hizo... fuera del reglamento... eh... yo ni la conozco... la obra... pero... eh... no me acuerdo bien... en los detalles... porque ya... pasaron... casi dos años... pero... eh... el... 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 decía... que esta persona... a... a pesar de... de... el... en ese lugar... donde se... tenía... reglamentos... de servidumbre... y todo eso... lo signoró... y fingó... como quiso... y a los demás... los obligaron... a... a... a respetar... las reglas... a respetar... el reglamento de obra... entonces... esta persona... eh... citaba artículos... de la ley... del reglamento... en su juicio... eh... diciendo que... no era justo... que... que... a los demás... se les hubiera... obligado... y a esta persona... eh... se haya salido... con la suya... te digo... llegó... a... yo no sé si también a residencia... este... pero a varios regidores... ahora es única... que haya... a la transparencia... y... como transparencia... me pedían una respuesta... a ver... pues... si es verdad que todo... se... se va a hacer... transparente... y justo... pues... nunca pude dar una respuesta... porque el oficio... solo pasó de mano a mano... y solo quedó... en... estamos viendo... lo estamos viendo... déjenme ver... y nunca se solucionó... la persona cuando me la encontré... me dijo... bueno... que... peces... de que... ¿cómo era posible que se manejaran así las cosas? que hubiera... tanta inoculidad... y tanta desigualdad... para aplicar la ley y el reglamento... esta es una... una queja... de algo que... pues que sí es algo grave... que no es algo... sí, claro... que... sí... yo me imagino... y conozco la finca... pero yo me imagino... que por haberse saltado el reglamento... sobresale la finca... y las otras quedaron atrás... por lo tanto... yo creo que... entonces... exacto... como hay muchas... pues entonces no se soluciona ninguna... porque pues... ¿no? hay muchas... entonces... yo creo que la ciudadanía... no le satisface... no le llena... el que... se quede solamente... el trámite... o la aplicación de la ley... en papel... la ley... la ciudadanía... quiere ver... eh... respuestas... quiere ver... que se sanciona... que se corrige... aquello que está afectando... este... al... 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 del juez... yo... yo pienso... que... que sí deberíamos de... de ser un poquito más... más estrictos... y más puntuales... a la hora de... de sancionar... y hasta publicar... las sanciones... para que la gente vea... que sí se... que sí se está haciendo... a la derecha... sí... a la derecha... exactamente... la cuenta pública que tú revisas... es la de esta administración... sí... claro... no... 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 de hecho... y si hay algún seguimiento a la misma... la misma Contraloría y la Auditoría... me pide que levante algún IPRA... o sea que es un... es... un procedimiento... un procedimiento administrativo por alguna falta... porque algo faltó... en algo de... de algo... perdón... de... de las auditorías que están revisando... y... pero ellos me indican... hay que... hay que hacer... sí... pero yo... el resultado de la misma como tal... no sé... hasta que es aprobada... dan el aprobado... el ejercicio... pero todo el año... ¿sí? Aparece... un gusto... hacerle contados por... Sí... ya lo habías... Así es... Último... Último... Tú revisas obviamente... la cuestión de números... la cuestión de... de las herramientas... de la... de ese material... de todo el gobierno municipal... que la silla esté allí... que el dinero esté allá... que el dinero esté allá... todo eso... ¿el manejo correcto... que carga una de las 70 dependencias... del gobierno municipal? Sí... así... pero... a ver... yo... para el tema... de personal... también... hace... lo que... en términos de control del municipio... auditorías... al personal... me refiero... no es un efecto que... que hay... que hay... hay personal... que cobran... con más... en el par... con más... con sus dependencias... ¿Ustedes hacen ese tipo de auditorías... de ir... no sea... de salud humana y social... oye... tu plantilla laboral... y... quiero verlos a todos aquí... y obviamente... sin decirles cuándo... y es una... duda que tengo... porque... insisto... para nadie... eso se cree... que hay gente... que cobran... no... de hecho... oficialía... no hemos hecho... ninguna auditoría... como tal... y bueno... aquí... quien debe hacer... estancias laborales... creo que en el propio reglamento... lo maneja... de oficialía... ellos son los... los que lo deben hacer... las estancias laborales... ¿y si no lo hacen... ¿no puede hacer... el documento interno? si me lo pide... vamos... la Presidente... yo... ¿pero siempre lo solicita? desconozco... vuelvo a insistir... desconozco... desconozco... sea... pero... en el reglamento... dice que ahí... quien revisa... estancias laborales... yo puedo llegar y... es el oficial mayor... la oficialía es quien... en su reglamento... habría que... estar checando... no tengo programada... ninguna... oficialía... mayor... se los digo... así... pero igual... cualquier dependencia... es susceptible... a una revisión... una revisión... si... a veces... nos piden las declaraciones... de todos los empleados... pero... a lo mejor... pudiera caber... o... ¿sabes qué? pero... por ejemplo... cuando vamos a las dependencias... este... si se pide... la nómina... pedimos una copia de la nómina... y se verifica que esté... que estén... ¿pero les avisan... una prioridad que lleva... claro... claro... si porque avisamos... de hecho... así es... avisamos tal día... estamos revisando... y este... y se revisa todo... sí... de que si contrató y paga... que esté verificando... que efectivamente estén... desempeñando las labores... por las que fueron contratadas... y por las que tienen una remuneración... ¿sí? si... este... en dado caso... que se hiciera... una auditoría... habría que checar toda la nómina... y ver que efectivamente... estuvieron trabajando... o quién está incapacitado y todo... digo... si lo hacemos... este... cuando se hace alguna dependencia... se ha ido... se va verificando... si se pide... la nómina... y si no... nosotros imprimimos... y verificamos con ello... y vemos que... que es lo que hacen... muchas gracias... no... lo que... se les ofrezca... pues... algún otro comentario... pasamos a... 10 minutos... sí... el tiempo es... puntos bajos... ¿alguien tiene... algún punto bajos... creo que ya los tratamos... con anterioridad... bueno... 6... es 2... 1... muy bien... pues... siendo... las 11... con 15 minutos... damos... con cautada... esta... quinta... comisión... de transparencia... reducción de cuentas... en combate a la construcción... muchas gracias... gracias... gracias...